Si la conociera mejor, podría darte una opinión. Pero yo creo que sí te quiere, Antonio. Me quiere. Vete tú a saber qué es lo que Raquel quiere. Créeme que lo siento. Yo también lo siento. ¿Y qué has averiguado de ese Roberto Aguirre? La otra noche habló por teléfono con Raquel. Creí que la habitación 1226 estaba ocupada por el señor Roberto Aguirre, pero hay otras personas. Permítame un momento. Por favor. No, en la 1226 está el señor Jorge Bustamante. Bueno, ¿y cuál es el cuarto del señor Aguirre, entonces? Pues sí, el cuarto del señor Aguirre es el 1226, pero se fue esta mañana. Gracias. Por supuesto, ella dice que no lo conoce. ¿Tú qué crees? ¿Será cierto o estará mintiendo otra vez por miedo? Bueno, lo malo es que ahora no vas a creer nada de lo que ella te diga. Vamos a dormir. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué haces aquí? Cuando regresé de ver a mi papá, estabas hablando en el despacho con Andrés y escuché lo que le decías. Qué bueno. Así me ahorras decirte lo que pienso. Pero yo quiero aclarar algunas cosas. Y no lo hago con el propósito de convencerte para seguir disfrutando de la posición que he logrado, como tú le dijiste a Andrés. Entonces, ¿qué caso tiene? Antonio, nosotros somos una familia común y corriente. Ni mejor ni peor que cualquier otra. Ya sé que mi papá tiene sus defectos y mi hermana también, pero yo los quiero, igual que tú quieres a los tuyos. Cuando Maximiliano me amenazó con denunciar a mi hermana y me pidió eso, pues yo le dije que no. Mi primer impulso fue decírtelo, pero cuando llegué al salón acababan de llegar Andrés y Alejandra. ¿Y por qué no me lo platicaste en la noche cuando estábamos tú y yo en la recámara? Porque yo sabía que Max no había amenazado en vano. Y si yo te lo decía, él iba a denunciar a Marta y te hubiéramos puesto en vergüenza ante tus amigos. Yo pensaba convencer a Max de alguna manera, con súplicas o... o haciéndolo razonar. Antonio. Yo sé que ustedes se avergüenzan de nosotros. No tenemos clase... ni distinción. Mi papá hizo lo que sabes. Y si todo el mundo se enteraba de lo que hizo mi hermana, los más apenados hubieran sido ustedes. Es verdad que a mí me importa la opinión de la gente. Siempre cuido de que mi familia no se vea envuelta en el escándalo. Pero más me importan mis sentimientos. Hubiera preferido mil veces el escándalo a una traición tuya. Pero no lo iba a ver, te lo juro. Solo estaba tratando de ganar tiempo para ver qué se me ocurría. Entonces, ¿por qué aceptaste la cita con Max? ¿Y la llave? Porque Max no me dio tiempo de decirle que no. Pero tú tenías intención de ir a ese hotel. Por eso rehusaste acompañarme a Ciguatanejo. Sí, pero solo para hablar. ¿Y lo del jardín qué? ¿No te estabas besando con él? ¿Esa es tu manera de convencer? No, no, no. Él me acorraló. Yo lo estaba empujando, te lo juro. Pero no puedes comparar la fuerza de Max con la mía, ¿verdad? ¿Y por qué no gritaste? Cualquier empleado o alguno de nosotros te hubiera oído. Pues no lo hice. Por miedo. Por miedo a muchas cosas, al escándalo, a que tú te enteraras, a... a que te agarraras a golpes con Max. Miedo. Siempre ese maldito miedo que te obliga a hacer cualquier cosa. Sí, tengo miedo. Desde que llegué a esta casa no hago más que vivir con miedo. Miedo de que mi familia haga algo indebido, de que tu gente me rechace, de que tú me dejes. ¿Por qué tengo miedo a perderte? Porque me he enamorado de ti. Y no es por tu dinero, sino por ti. Porque te quiero. Ya sé que no me crees, pero... Pero por Dios, ojalá y pudieras ver dentro de mí. Yo te quiero, Antonio. Te amo. Eres lo único que me importa en la vida. Por favor. Por favor. Créeme. ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? Bueno ¿Camila? Hola Quiero hablar contigo Está bien, te espero No, 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 tú ven para acá Antonio me echó Estoy viviendo en una casa que acabo de alquilar ¿Te echó? ¿Cuándo? ¿Por eso de Raquel? ¿Entonces no te enteraste que Marta está detenida? ¿Y cuándo la detuvieron? Ayer Y Raquel dijo de ti unas cosas horribles Pues por eso necesito hablar contigo ¿Vas a venir sí o no? Está bien, ¿dónde vives? Espera Oye, no se lo vayas a decir a nadie Ni tampoco a tu marido Bueno En una hora y media estoy contigo Adiós ¿Qué pasó? ¿Dónde está Gabriel? No, no Se lo acaban de llevar para operarlo Ay, manita ¿Y qué dice el doctor? Pues que debimos de haberlo llevado a la cruz Luego, luego ¿Entonces no se va a aliviar? No, no sé Pues... Ay, Julia, yo estoy... Ay, no va, manita No te apures Y lo entiendo Pero mejor que como estaba lo van a dejar, ¿no? Ay, sí, Dios quiera Pero es que no solo por eso Sino que ese señor el que nos trajo aquí El pariente de la muchacha esa que dijimos que había atropellado a Gabriel Sí Es el patrón de Chucho ¿Chucho? ¿Cuál Chucho? Ay, ¿no te acuerdas de la bronca esa del cabaret? Cuando me metieron al bote con dos señores Sí, sí Bueno, pues uno era Chucho Y el otro el suegro de un tal señor Lombardo Ajá Y también Lombardo se apellida el pariente de la señorita esta que... Que metieron en la cárcel Ay, ¿y tú crees que se trata del mismo señor? Pues no sé, a lo mejor Y Chucho ha estado en mi casa Conoce a Gabriel Sabe que Gabriel ya estaba malo desde antes Y si se entera de esto, pues es capaz de echarnos de cabeza Ay, híjole, ¿y qué haremos tú? ¿Se lo diremos al señor Roberto? Y además, ¿quién sabe si se llame así, manita? Porque anoche fue a verme Luis Trejo Bueno, un cuate mío, ¿no? Ajá Y me dijo que no se llamara así No sé, papá, es que... No me creí Y luego esta mañana bajé a buscarlo y ya se había ido Y ni siquiera me dijo nada De Marta o de algo, nada Te prometo que hablaré con él, hija ¿Y qué le vas a decir? No sé, algo Ya sé que desconfías de mí Porque no soy un hombre muy brillante Pero algo he aprendido de la vida No soy tan tonto como tú crees No, papacito, no, yo no he dicho eso Te lo voy a demostrar, hija He sido cobarde, es responsable Pero en determinado momento También puedo ser un hombre Ay, ¿y si ese señor Roberto le hace algo a Chucho? No, no, Julia, yo no puedo permitirlo Chucho es re buena gente Mira, manita, aquí se trata de cuidarse uno, ¿no? Si ese tal Chucho nos echa de cabeza Que nos vamos a ir a la cárcel todos Incluyendo al pobre de Gabriel recién operado Ay, Julia Y entonces si no va a haber salvación para él, manita No sé, es que En cuanto estoy frente a ella y me habla de esa manera ¿Me convence? ¿Por qué estás enamorado? Tal vez Este quiero creerlo Porque necesito hacerlo ¿Eres tú, Rosa? Comunícame con el licenciado Rivera, por favor Sí, gracias Mira, si quiere yo hablo con ella Si me convence a mí también Quierrá decir que O tiene razón O los tontos seremos dos ¿Sabes qué? Vamos, papá En determinado momento Si él no tiene consideraciones conmigo Yo no tengo por qué tenerlas con él Además yo quiero ver a mi hermana ¿No hay que ver a Marta? ¿Se puede? Pasa, Chucho Buenos días, señora Buenos días, don Daniel Buenos días Vení a ver si hay noticias de la señorita Marta Ninguna, Chucho Pero tienes razón, hija Vamos a ver a Martita Ha de estar desesperada la pobrecita Tan sola en ese lugar tan horrible ¿Y si nos ven los periodistas? No nos importa Claro, mija Así se habla, don Daniel Lo más importante es la familia Seguro Señora ¿Por qué no le dice a Ramón Que le dé permiso Para que yo también me vaya con ustedes? Y quiero estar con don Daniel Por si algo se le ofrece Claro, claro que sí Sí, Chucho Y también quiero que vayamos al hospital A ver a Gabriel Fernández ¿Gabriel Fernández? ¿Y qué hace allá? Se lo llevaron para operarlo Sí, eres el muchacho que atropelló a Marta No te importa No te importa Unobstmbre Pero es que � sollen No te importa No te importa No te importa No te importa Te importa No te importa